La escuela Pedro Pérez, la escuela Sinaí y el centro educativo de Lomas de Cocorí fueron parte del torneo regional que organiza la Federación Costarricense de Fútbol. Este martes fue el turno de Pérez Celedón para disputar esta triangular donde se pone a prueba el talento de las futuras estrellas. En la cancha lo dieron todo. Los jóvenes tienen metas claras para su futuro en la gramilla. Tienen definidos sus ídolos y dónde les gustaría jugar. ¿Qué te gusta de ser porter? Lanzarme. ¿A quién admirás? A Keylor Nauz. ¿Te gustaría ser como Keylor Nauz? Sí. ¿A quién admirás en el fútbol? A Neymar. ¿A Neymar? ¿Y dónde te gustaría jugar? En el Barça. ¿Y a quién admirás vos en el fútbol? A Cristiano Ronaldo. ¿Dónde te gustaría jugar cuando seas grande? En el Real Madrid. Nos hemos preparado demasiado, entonces esperar lo mejor para el equipo. ¿A quién admirás en el fútbol? A Messi. ¿Y dónde te gustaría jugar cuando seas grande? En Barcelona. El talento se puso a prueba en la cancha del Estadio Municipal.